La indefinición de límites territoriales no es exclusiva entre Puebla y San Andrés Cholula. La mayoría de los municipios ubicados en la zona metropolitana también presentan este problema. Es el caso de San Pedro Cholula, una localidad que colinda con los municipios de Cuautlancingo, Coronango, Puebla, San Gregorio Atzompa, Nealtican, Juan Cebonilla y San Andrés Cholula. Situación que sin lugar a dudas mantiene en conflicto algunos habitantes que viven en barrios, así como colonias, ubicadas cerca de los límites territoriales, pues generalmente se quedan sin servicios públicos. Principalmente es los servicios, porque tanto los ciudadanos lo piden al municipio de San Pedro o al municipio de San Andrés o al municipio con el que tengamos ese límite y por no tener bien definidos estos, ambos municipios o los municipios con los que tenemos esos problemas, no les damos el servicio que requieren. Lo anterior es lo que le sucede a don Jacinto, un hombre que habita a escasos cuatro metros de la vía del tren, que supuestamente el ayuntamiento de San Pedro los divide del municipio de San Andrés Cholula. Sin embargo, ninguna autoridad se hace cargo de la zona, donde a simple vista se observan calles sin pavimentar que carecen de luminarias, con basura y hierba crecida. No, pues alumbrado aquí, solamente sacamos el foco para tener alumbrado, es de todo esto que es la calle principal de acá de Cholula, del cerrito, para las pirámides, para todo eso, está todo oscuro. ¿Agua? Agua, pues sí, sí hay agua potable, pero le digo, lo que nos falta es pavimento, alumbrado, quitar todos estos basureros, porque le digo, usted vaya acá todavía a Cholula, ahora está mucho mejor San Andrés que San Pedro y Cholula. Incluso las propias autoridades de San Pedro desconocen cuál es el límite natural entre ambos municipios. Para ellos es la vía, la vía que se encuentra muy cerca de la pirámide, y para los ciudadanos el límite es esta calle, la 4 Sur. Lo que yo tengo entendido es de la 4 Sur para acá San Pedro y para allá San Andrés. De la estación del tren así también agarra también, para San Pedro y también para los de San Andrés. De cualquier manera, cuando el Congreso del Estado decida abordar este tema, deberá hacerlo de manera integral, de lo contrario, los miles de poblanos que habitan en otros municipios que no necesariamente sean Puebla o San Andrés Cholula, seguirán viviendo en el olvido. En San Pedro, Cholula, de 500 a 1.000 familias son las que viven esta situación. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.